Gracias por estar aquí. La verdad es que para mí siempre es una felicidad estar en esta casa que efectivamente siento como mía. Y hoy quiero comenzar con un ejemplo musical para explicarles lo que después voy a contarles. Gracias. Espero que se escuche bien. Cuando una persona va al conservatorio o empieza a estudiar música, pues los padres, los profesores, todos le dicen que utilice la partitura. Voy a sacar una partitura. Bueno, imaginen que tenga aquí la partitura. Y entonces le piden que interprete una obra de las que está en programa. Le pide que haga lo del programa. Por ejemplo, voy a tocar una pequeña pieza del Renacimiento, una pieza de la UZ para el Renacimiento alemán. A ver si se escucha bien. Se escucha, no. Bien, pero le pueden corregir. No, no. Tiene que ser más medido. Lleva un poquito más y busca matices. Vamos a ver. Lleva un poquito más y busca matices. Vamos a ver. Lleva un poquito más y busca matices. Vamos a ver. El profesor le interrumpirá y le dirá, mira, la sexta cuerda la tienes un poco grave, está baja. Así no se hace. Bueno, pues la fino. Tienes que ser, tienes que matizar un poco más. Lleva mejor el ritmo. A ver, empezamos. Una, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Todo muy bien medido. Bien, mientras que ocurra esto, lo que hacen los profesores es, no hagas esto, hazlo así. Cuidado con la afinación, cuidado con la digitación. No, no, así no es. Y dará mil indicaciones. No, no, pero ponlo un poquito más agudo. Vamos a ver, así. Cuidado que has hecho una suciedad. Bueno, bien, esta persona, si no sale de los esquemas de cuidado con esto, cuidado con lo otro, sometete a este ritmo, tiene que ser así, lo que no va a hacer es crecer como músico. El músico tiene que dominar las técnicas, pero hay un momentín en el que tiene que salirse un poco del tiesto, que tiene que volar él por su cuenta, crecer. Si siempre han dicho, cuidado con esto, no se hace esto, esto se hace así, cuidado con hacer, es que me desesperas, es que nunca llevas el ritmo, es que no eres capaz de sonar como la música del Renacimiento. Nunca hará, a lo mejor un día, el niño empezará a hacer esto. ¿Pero eso qué es? ¿Eso está en la partitura? No, pero hombre, lleva el ritmo. Y él dice, pero a mí me gusta de lo de... No le deja volar, el día que vuele, empezará a hacer otras cosas. Pero esto no es música del Renacimiento, eso no está en el programa. No perdemos a noa. Mientras esté sometido a la partitura que hay que dominar, no podrá crecer. Le voy a poner otro ejemplo. Bueno, se lo pondré al final, a modo de resumen. Bien. De eso les quería hablar hoy. La palabra que he elegido es la... BINFULNESS. BINFULNESS. BINFULNESS es ser en plenitud. Está hecho adrede como contrapunto al MINDFULNESS, la plena conciencia de la mente. No, no, es que somos mucho más que mente. Somos... Tenemos un ser integral, espiritual, corporal, intelectual también, llamado a estar en plenitud. El BINFULNESS es buscar la plenitud, buscar el desarrollo, la creatividad. ¿Dónde está la revolución copernicana? Copérnico, saben que es... Bueno, yo lo había hecho otro astrónomo, que se llama Eudóxio de Samos, en el siglo III después de Cristo, a la escuela de Alejandría. Resulta que un día, mirando al Sol, dijo, oye, ¿y si es la Tierra la que gira? Y no es el Sol. O sea, ¿y si es el Sol el que se mueve? Eso es lo que vemos nosotros. ¿Y si es la Tierra el que gira alrededor del Sol? Dice, eso es imposible. ¿No ves que el Sol sale y se mete? Así estuvo la cosa hasta llegar a Copérnico, y Copérnico lo volvió a preguntar. Mira cómo sale el Sol. ¿Y si es la Tierra la que se mueve? Resulta que hizo una hipótesis, y se demostró que era cierta. Y cambió la astronomía. Cambió la astronomía. Bien, en educación, en la educación de los profesores, los hijos, estamos un poco en ese sentido. Estamos en el sentido de estar muy atentos a que sean lo que tienen que ser, que se comporten como se tienen que comportar, porque las cosas son como son. Y él tiene que cumplir mis expectativas. Yo he invertido en él, va a un buen centro, tiene idioma, aparte del suyo, otro más que he adquirido. Por tanto, tengo pretensiones sobre él. Bien, pues, fíjense, de esta manera, lo que ocurre es, en el fondo, que estamos sometiendo a una partitura sin posibilidad de crecimiento. Estamos, hay padres que se, seguramente alguno de vosotros, me ha pasado a mí, es que mi hija no acaba de madurar. No es como yo quisiera. Siempre le falta un hervor. Está muy bien venirle al matrimonio porque si se pegan codazos y dices, me has visto, ahí te han dado. No, no, pero no se preocupen, lo que voy a contar nos pasa a todos. Uno dice, es que yo a su edad ya había superado esto. Y mira, este, 18 años, 20, deben ser las maquinitas, el ordenador y las móviles que lo tienen atontado. No mejora, no madura, sigue pensando lo mismo. Bien, vamos a ver, una vez estaban cuatro padres y dice uno, cuatro padres en una convención así de empresa, y dice uno, pues mi hijo está en una empresa de ingeniero, hace grafeno, tiene una nueva grafeno de modo industrial, y lo está aplicando ya en la empresa de construcción naval, y posiblemente tiene un mercado ahora mismo fácil de 50.000 personas en España. Madre mía, 50.000 personas con grafeno, joder. Dice otro, pues mira, yo tengo un, mi hijo tiene, ha hecho un brazo biónico, un brazo biónico, bueno, espectacular. O sea, toca el piano, toca la guitarra, cocina, incluso lleva leche incorporada, te pones el café y ya sale la leche. O sea, es impresionante el brazo, tiene seis dedos, o sea, toca más que una mano normal, además tiene sensibilidad. Y fíjate, y seguramente pueda llegar a, posiblemente a 70, 80.000 personas en España, y en Europa, lo hemos explicado por tres, eso, el brazo biónico. Dice otro, bueno, pues mira, mi hijo trabaja en la Huawei, y está en la tecnología 5G, es la que está a punto de sacar el sistema operativo 5G, bueno, está investigando en el 6G, pero bueno, va a sacar el 5G, que se calcula que puede llegar a un tercio de la población mundial, ya solo con los chinos, y llega al cuarto, el más contento, el más salado, el más despreocupado, dice, pues mi hijo fabrica papel higiénico. Punto. Era el más contento, el que más llegaba a gente, el más... ¿Cuándo un padre puede estar orgulloso porque su hijo es fabricante de papel higiénico y no especialista en grafeno? Cuando no tiene pretensiones sobre él, cuando está abierto a promover lo positivo de él, mucho más que estar muy pendiente de que hay que no crece, hay que no aprueba todas, hay que me he hecho la carrera de cuatro años en cinco, hay que ahora el máster no es el que mejor le conviene, que es el que yo he visto que le conviene, hay que no ha sacado su abresalientes, hay que... que no estudia lo que yo quería o lo que él tenía que haber hecho, en vez de hacer lo que tenía que haber hecho, que era ingeniería, forestal o de caminos, bellas artes. ¿Para dónde va con eso? Si por eso estudiase, no sé. Bien. En esto ha dado un vuelco la psicología en el siglo XX. Había una señora que se llama María Yajoda, suena muy mal, pero se llama Yajoda con H, y dice, la clave del crecimiento personal no está en luchar con los defectos, en someter a las personas a un régimen de autoexigencia para qué, para controlarles con normas, no, es promover la aceptación de él mismo, promover su creatividad y su autonomía. Esto después lo retoma Seligman, que eso seguro que sí les suena. Dice que la felicidad no está en tener, sino en cómo vivo, ¿no? En cómo vivo. La felicidad, retoma lo que ya decía Aristóteles, Aristóteles decía, la felicidad no está en tener mucho currículum, currículum, si solo tengo currículum, tengo curry por el cúlum, papel higiénico, por sí mismo, eso no se resuelve mucho. De hecho, ahora mismo, son investigaciones muy, muy actuales, esta semana, al menos en dos periódicos ha salido esto, pero vamos, de divulgación ya se sabía. Se sabe que los mejores expedientes por sí mismos, en sí mismos no te permiten ningún tipo de situación de ventaja en el mercado laboral y menos en la vida personal. Hace falta un plus. ¿Cuál es ese plus? Goleman decía la inteligencia emocional. Hace falta más plus todavía. ¿Cuál es el plus? El beingfulness, el crecimiento en plenitud. Si yo lo que procuro es que mi hijo crezca en plenitud para que viva en plenitud como persona, todo lo demás viene por añadidura. De modo que, esto a los padres nos relaja mucho, porque ya no se trata de, hay que, cuida con esto, cuida con lo otro, se está despistando, se está desviando, no está rindiendo, o que sea de él, o parece que no me acaba de madurar, o que... No, tranquilidad. Más bien se trata de promover, y voy a hablar de seis pilares, seis elementos, que promoviéndolos tenemos un crecimiento integral de la persona. Mucho más importante esto que saber tres idiomas, inglés, alemán y gallego, que son fundamentales para la vida... Hombre, con el gallego vas a Brasil, que hay un mercado espectacular. Los que sabemos gallego, por tanto, chapurreamos portugués, porque saben ustedes que el portugués es una evolución del gallego. Y tenemos todo un mercado brasileiro que es espectacular, depujante, ¿no? O sea, que no hablaba en broma. El alemán es muy útil, en Alemania, y después el inglés, ya sabemos que... Y el chino. Bien. Seis pilares, mucho más importantes que los idiomas, que estar a la última en las tecnologías, las nuevas tecnologías, de esto ya les comenté un día. Lo primero, lo primero, el primer pilar fundamental del crecimiento del bienfulness es que su hijo tenga un profundo amor por sí mismo. Diga, qué bien que existo. Independientemente de los resultados académicos, de si es muy bueno en deporte, miren, ahora mismo, en la historia de la familia, y en varios cursos que dirijo, casi todos online y alguno presencial, yo tengo ahora mismo un máster con la Universidad Francisco de Vitoria, un máster en coaching familiar. Y de los matriculados en este curso, son personas de 20 países, y todos están trabajando, o casi todos están trabajando en el ámbito de familia. Muchos de ellos son de centros de orientación familiar, psicólogos, terapeutas, familiares, todos. Y todos los trabajos que hacemos son trabajos de campo, o sea, directamente con las personas. Y hemos hecho uno apasionante de heridas emocionales. ¿Cuáles son nuestras principales heridas? ¿Cuáles son? Y otro que son las principales frases negativas que siguen vigentes en nosotros. Y para, digamos, contrarrestar las frases negativas, muchos de ustedes seguro que tienen alguna frase negativa que sigue resonando. No lo vas a conseguir. No eres capaz. Se van a reír de ti. Tenemos unas frases negativas ahí, bullendo, ¿no? Bien, ¿de dónde vienen esas frases negativas? Y ¿de dónde vienen las principales heridas que tenemos? ¿De dónde creen ustedes? De la infancia y habitualmente de los padres. Es que mi padre, le voy a contar las de esta semana. De esta semana me he corregido 40 casos de 40 personas. Estoy hablando de personas, profesores universitarios, empresarios, que hacen una sesión de coaching. Sobre qué heridas tienen. Las tenemos todos, ¿eh? Todos los que estamos aquí tenemos heridas espectaculares. Uno se pone a trabajar con ellas, no salen fácilmente. Habitualmente, algunos de ustedes dirán, yo no tengo, hasta yo he herido. Yo estoy sano como una manzana, ¿no? Bien, señal de que no solo hay heridas, sino que hay resistencia a contactar con las heridas. Pero resulta que uno empieza a trabajar y resulta que mi padre nunca me abrazaba. No, no, es que era un tío muy seco, muy serio. Mi padre, no, no, eso era mi madre, pero mi padre no me abrazaba. Pero para un varón le viene muy bien que su padre le abrace. O padre y madre estaban tan entregados a tantas actividades laborales y sociales, tan vertiginosamente, que los años entre los 5 y los 13, 14 años, no tenían un tiempito para ellos. Personal. Bien. O lo que le frena ahora al opositor, que se va a defender una oposición, o una entrevista, es esa voz que aprendió de pequeño, es que eres un desastre, nunca la vas a conseguir, no vas a cambiar. Esa frase que a lo mejor decimos a nuestros hijos en un momento de calentón, es que no tienes sangre en las venas, es que no espabilas, mira a tu hermano. Lo decimos en un momento sin mayor importancia. Eso en un pequeño se ha grabado de tal manera que va a estar operativo en él hasta nuestras edades. A nuestras edades, ¿no? ¿Qué hacer para desactivar eso? Que ya seguramente ha ocurrido con nuestros hijos. Bueno, pues, por nuestra parte, la aceptación incondicional. Incondicional. Es decir, está bien que mis hijos son como son, incluso con sus defectos. Y validarles, darle espacio y cabida, y validar a todo lo que sientan, piensen y digan. No, no se trata de atención decirles que está bien cuando lo que están haciendo es algo muy mal moralmente. No, pero si mi hijo ahora mismo, primero, reconocer sus necesidades. Ahora vemos qué necesidades tienen nuestros hijos. Pero decirle, pues hijo, si ahora estás en este momento, yo te quiero tal y como estás, está bien. Pero es que fíjate, pues hijo, pues bien. Acojo que sientas eso. Acojo que te sientas mal conmigo y que me digas eso. Lo acojo porque te estás manifestando. Estás tratando de manifestar qué llevas dentro. Sus argumentaciones. No minimizarlo. Mi amigo Antonio murió de gripe. Eso no tiene importancia, una gripe no tiene importancia. Ay, pero se murió. O decimos en eso. No, es que yo ya pasé por eso. No minimizar nada. Escucharles con plena atención y mostrarles atención a su situación. Aunque por el momento no sea lo que nosotros deseábamos. Pero acoger que está como está. Acogerle, acompañarle. Acoger sus necesidades, su vida. Y no estar, hijo, ¿cuándo te pondrás a estudiar? Si te está tocando la guitarra, ¡ay, qué bonito suena eso! En vez de decirle, pero vamos a ver, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces tocando la guitarra en vez de poniéndote a estudiar? A veces es cierto que estás desesperado ya porque tu hijo lleva con la Play o con la Wii o con el videojuego o con el móvil le has visto cuatro horas seguidas. Tienes dos opciones. O descalificarle. ¿Cuándo apagarás el móvil? No arrancas. No, te has suspendido tres. O, oye, hijo, que tienes una aplicación nueva. Me intereso por él. Después de llegar el momento en que él rebobine, pero yo me he interesado por mis hijos. Me he interesado por lo que está haciendo. Oye, ¿cómo va el juego? Vas con el Madrid, ¿no? ¿Cómo va la cosa y tal? Bueno, Madrid va a regular, pero en fin. El videojuego puede ir bien la cosa, ¿no? Bien. ¿Cómo sé que mi hijo necesita de alguna manera promover en él la autoestima y el amor a sí mismo? Bueno, porque si descubro que tiene un nivel de ira permanente, está como a disgusto permanentemente. Si descubro que es de críticas muy hirientes, porque los adolescentes y los posadolescentes pueden ser duros ocasionalmente, pero imagínense uno que es especialmente así. O que estudia desmesuradamente o es desmesuradamente ocupado del deporte para ser el número uno. Hay ciertos rasgos de desproporción. Porque o bien quiere compensar su baja autoestima, o bien no soporta no ser querido. Y no ser querido por sí mismo. Por lo tal, o bien tiene esas etiquetas, que a nosotros quizá no nos la diga, pero él las repite. No soy capaz, no valgo, soy un desastre. No merezco nada, soy feo o soy fea. Ahora, venía para aquí y me escribía una joven, miren, yo estoy casado, estoy muy enamorado de mi esposa, pero no dejo de entender que si una mujer es muy bonita, pues digo, joder, qué belleza, y hasta ahí hemos, hasta ahí. Pues una de las personas que trato, que está casada, pero que es una belleza de mujer, y dice, soy horrorosa, la llevo ante el espejo en una sesión de trabajo con matrimonio, y se pone a llorar. Es que no me quiero ni mirar. Dice, ¿por qué? Que soy horrorosa. Tenía una imagen totalmente deformada de sí misma. Estoy gorda, horrorosa, no me gustan mis piernas. Hombre, yo tampoco mire mucho, pero a mí me parece que está, no sé, ¿a ti qué te parece? Y dice, el marido, pues a mí me está chupitimanguis, pues yo también, vamos, yo no quiero, se parece que sea mi mujer, que está muy bien también. Entonces, pero ella, entonces, traje a, me dice, un momentín, había dos terapeutas más en la casa, y un, y el de secretaria, y dice, vení todos aquí, tres, tres, tres. A ver, con todo el cariño del mundo, pero si esta fuese, esta mujer, tuvieses que calificarle en un pase de modelos de bonita, ¿qué es que le pondrías? No 9,5, yo no 75, se volcaron. ¿Qué te parece? Pues yo no lo veo. El problema estaba, en que era un cisne, y aún con treinta y muchos años, pensaba que era un patito feo. No solo físicamente, psicológicamente, no se quería a sí misma, no se aceptaba, decía, no valgo. Hay alumnos brillantísimos, con buenas, y piensan que no valen, y van nerviosísimos al examen. Pero, ¿cómo que un alumno, su hija, su hijo, que sacó en selectividad buena nota, en el segundo bachillerato, fue espectacular, en la universidad le va bien, o muy bien, y se descompone antes de un examen, y duerme mal, y tiene que tomar tigra alpina. ¿Aquí qué pasa? Aún no se quiere, aún cree que vale, si demuestra que vale, a través de las notas. Pero, ¿desde cuándo valemos más, por un 9, un 10, un 3? Bien. ¿Cómo trabajo eso, con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con... Primero, tiene que él decirle, no vale solo lo que le diga yo, que él decirle, también, que él me diga, todas sus buenas cualidades. Hijo, ¿cuáles son tus cualidades? Dímelo. También es muy bueno, que se la digan los demás, dice, oye, dime cuáles son mis cualidades, positivas. Segundo, que tome nota de sus logros, yo soy un desastre, pero vamos a ver, has aprobado bachillerato, has aprobado el segundo bachillerato, has aprobado la selectividad, en la universidad te va bien, has enamorado de esta chica, la cosa va bien, has conseguido correr un... el último maratón, lo corriste muy bien, ¿cómo que no vales para nada? Tienes un nivel de inglés aceptable, te has sacado el B1, en vez de decirle, tenés que tener ya el B2, no, no, valórale el B1, que tiene. Si te viene con seis suspensas, si tiene, pues, seis cuatrimestrales, pues, doce asignaturas, si te viene con seis suspensas, y seis aprobados, qué bien que tengas seis aprobados, qué maravilla, hijo, que estoy apropiando de ti, y el otro que se puede hacer para mejorar, pero lo primero es decirle todo lo bueno que ya hace sus logros, porque si solo me fijo, es como los... esto pasa en el mundo de la música, es terrible, vas a una ópera, el cantante ha cantado Fidelio de Beethoven, de arriba a abajo, y solo ha desafinado 0,1 coma en una nota, los músicos profesionales se le echan a degüello, y ha desafinado en el área, no sé cuánto, en la tal nota, pero si el resto ha sido espectacular, sí, pero bueno, es un desafine, es poner la lupa en lo que no ha logrado, en vez de decirle lo que ha logrado. Bien, promover que tome conciencia de sus logros, de sus cualidades, y después siempre proponerle experiencias de éxito, pequeñas experiencias de éxito que podamos alabarle. Por ejemplo, si a una persona que nunca, que nunca ha tocado la guitarra, le digo, toca esto, mira, pon así los dedos, y le suena así de bien. Yo espero de mi hijo que recoja la cama, que recoja la cocina, que ponga las cosas en su sitio, que ordene su habitación, y un día, hace la cama, y dice, sí, pero está mal el armario, mal lo otro, mal las notas, la ropa estaba sucia, fuera de su sitio. Conclusión, para una vez que hace algo que querías que hiciese, te sigues fijando en lo que estás sin hacer. Ese día, hazle una fiesta, oye hijo, qué bien, ya has hecho la cama, por fin, por la mañana, oye, impresionante, muchas gracias, ya sabes que estás madurando, y es cierto, pero no, me sigo fijando en que ha puesto los zapatos fuera de sitio, en que sigue sin zapillarse los dientes, después de las comidas, o comidas alternas, en que ha llegado tarde, en que huele a tabaco, en que tal, pim pam, pim pam, pim pam, y un día, ha puesto los zapatos en su sitio, sí, pero no hizo la cama, no puso tal, y eso sigo diciendo, ¿se va a impermeabilizar? Bien, entonces, tomar conciencia, y decirle, los logros que va teniendo, segundo punto, segundo pilar del bienfulness, miren ustedes, ustedes, sin duda, alimentan con esmero a sus hijos, les llevan buenos alimentos, van a un buen supermercado, y buscan buenos alimentos, fenomenal, y si pueden, los llevan a un buen restaurante, de vez en cuando, y, están bien vestidos, y seguramente su casa, tendrá buena temperatura, están cuidados en lo material, perfecto, además, me consta que le llevan, a una buena universidad, a una muy buena universidad, donde se cuida, aparte de la excelencia académica, la excelencia humana, eso es impresionante, fenomenal, y les proporcionan medios, genial, después, pero hay dos aspectos, en lo que no siempre, estamos tan atentos, a atender a sus necesidades, y por qué hay que atender, a sus necesidades, porque si no atendemos, a sus necesidades, las heridas, que se crean, de necesidades no atendidas, crean heridas, ¿cuál es la principal necesidad, que tenemos? amor, y vamos a verlo a dos niveles, a nivel afectivo, y a nivel espiritual, a nivel afectivo, sus hijos, necesitan, saber, que les quieren, y saber que les quieren, el lenguaje del amor, tiene muchas formas, una de ellas, decirlo, decirle, oye hijo, te quiero mucho, eres único para mí, qué alegría, bueno, mejor eres hijo único, pero tú eres único, eres, también se lo dijo eso a, Eva, a Adán, eres único para mí, sí claro, pero no había otro, pero, único, te quiero mucho, cuánto aprecio, que me sonrías, bien, detalles así, segundo, dedicarle tiempo, no muchísimo tiempo, pero si un tiempo en exclusiva, a mi hijo, ese tiempo es nuestro tiempo, que sepa, yo como sé que, a alguien, a alguien le importo, porque me escucha, si alguien me escucha, es que le importo, si no ya estaría, cuando yo escucho a mi hijo, me pongo a su lado, es que me habla cuando quiere, pero tú ponte a su lado, ya te hablará, pero dedicarle un tiempo a él, a lo que le interesa a él, hacer algo con él, un tiempo con él en exclusiva, de modo especial, los varones necesitan al padre, y las mujeres a la madre, un tiempo exclusivo con la madre, estamos muy ocupados, pues eso es prioritario, tercera forma de amor, que necesitan nuestros hijos, de atención prioritaria, el cariño físico, ya sé que no todos nosotros estamos educados en el cariño físico, me refiero al abrazo, a la ternura, al beso, a la caricia, se quedarían impresionados, de descubrir cuántos matrimonios, cuántos relaciones padres, abuelos, hijos y padres, se mejoran con abrazos, con abrazos, con abrazos, una vez, fue un matrimonio, a un coach, y entonces, la mujer estaba triste, es que, y dijo, bueno, la veo usted triste, si es que, es que, mi marido, que es un hombre fenomenal, pero es frío, es poco tierno, es poco delicado, no me comunica su amor, el otro, ponía cara de por, que yo, pues, yo no lo veo así, típico, y entonces, le dice el coach a la mujer, por favor, levántese, y, se pone delante, y le da un abrazo tierno, la toma así, y dice, ya puede sentarse, esto es lo que su esposa necesita, dos o tres veces por semana, dice, oiga, yo dos o tres veces por semana, no se la puedo traer, no se da por aludido, no iba con él, le da yo un abrazo, pero su hijo adolescente de 20 años, o joven de 20 años, o su hija, incluso va a ser así, bicho, bicho, también necesita ese abrazo, ese cariño, de padre y madre, y haces, esto sigue por parte de los varones, un reciclaje, anécdota de esta semana, viene un matrimonio, Santiago de Compostela, hablamos con ellos, y él tenía unas heridas tremendas con su padre, porque su padre le había dicho de joven, no eres como tu hermano mayor, no vas a hacer nada bueno de ti, lo que hagas va a fracasar, bueno, esa persona hoy es un empresario de éxito, en Santiago, pero tiene miedo permanente a fracasar, cuando trabajamos la herida, descubrimos que estaba en el padre, el tema era el padre, que vivía, que vive todavía, oye, ¿qué crees, qué nunca has hecho con tu padre, que te gustaría hacer? Que me abrazase, tarea para esta semana, ¿y qué le digo? Porque, ¿cómo le voy a decir, vengo a abrazarte? ¿Qué te has vuelto? Dice, no, dile, pues dile que es un ejercicio de coaching, ah, vale, vale, atención, le dio el abrazo, mira, papá, que me han puesto un ejercicio de coaching, tengo que darte un abrazo, el padre se quedó así, tieso, le abrazó, al principio, uno que no está acostumbrado al abrazo, se queda muy rígido, prueben ustedes a dar un abrazo a un conocido, que no está acostumbrado a eso, pero el padre terminó abrazándole, y terminó llorando, en el abrazo, y atención, dice, entonces, hijo, me tengo que ir, ¿pero qué? Me voy con tu abuela, señora que aún vive en Galicia, señores de 100 años, ahí, por todos lados, es una cosa, eh, los cuidamos muy bien, y están allí, o sea, mi suegro es un pipiolo, en su entorno de amigos, y él solo tiene 90, es el joven del grupo, eh, pero los de 100, o 98, 100, bueno, pues se fue con su madre, porque tampoco había, recibido nunca un abrazo de la madre, se iba a darle un abrazo, o sea, esto es contagioso, cariño físico, y después, eso seguro que lo hacen pequeñas atenciones, bien, es una necesidad afectiva, el sentirme querido incondicionalmente, me hace fuerte, me hace fuerte, no sobreprotegido, querido, ¿te traigo yo la cama? ¿te traigo yo los deberes? ¿te traigo yo las ecuaciones? ¿te traigo yo los deberes? Pero después está otra dimensión fundamental, la dimensión espiritual, que también tienen sus hijos. Aunque sus hijos sean ateos, que puede ser, tienen una dimensión que es el espíritu. En la guitarra, dimensión corporal, el cuerpo. Dimensión psíquica-física, pues serían las cuerdas. Pero lo importante no es tener buena técnica o saber bien hacer bien acordes. Sino el para qué, un sentido, un para qué. La dimensión espiritual profunda es el sentido. Hablamos en nuestra casa del para qué. Entonces, yo cuando arranco, cuando quiero estudiar algo, cuando quiero hacer algo, cuando tengo un para qué. Yo les confieso que empecé a estudiar música porque me encantaba la música celta. Saben que soy de origen gallego y a mí la música celta me encanta. Entonces, para mí, fue un reto tocar pisecitas sencillas. Y así empecé. Y hoy, cuando he tenido técnicas, me permite hacer otras cosas. Fíjense qué bonito esto. Se llama Ocarolan, que es un arpista ciego irlandés. La clave no es que yo mueva los dedos rápido. Miren, lo voy a mover rapidísimo. Es una porquería. Pero dice, no, no, no. Haz una melodía en re menor, pero irlandesa. No, 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 no. Haz una melodía en re menor. ¿Les gusta? Aquí la clave... Gracias. La clave no es que tenga más o menos habilidad. Es lo que llevo dentro. Este que le acabo de tocar se llama The Voice of Valley Castle y esto es Sibeximor. Fíjense. Lo bonito no es tener mucha habilidad con los dedos, es que me salga de dentro. Tener un para qué. Cultivar ese interior. Yo la voy a tocar con los ojos cerrados, primero porque la compuso de a ciego. Pero pues es que lo disfruto mucho más. Voy a tocarlo con los ojos cerrados. Y ustedes habrán para comprobarlo, pero después lo cierran para disfrutarla. Y el que lo compuso estaba ciego. Y el que lo compuso estaba ciego. Y el que lo compuso estaba ciego. La música sale de dentro. No tengo que mirar partituras, ni la guitarra, ni nada. Quien está mirando así la guitarra... Es por inseguridad. Pero cuando fluye la música... Podríamos estar en un pub inglés y tan contentos, ahora. ¿Cómo cultivo la dimensión espiritual? Primero, tener momentos... Fíjese que cosas más tontas, pero que fundamentales. Tener momentos de silencio. Algún momento de silencio en casa. Atreverse a hacer actividades, que puede ser pasear por el campo. Todos también en silencio. Actividades contemplativas. Tiempos de lectura de libro. Recomendar lecturas que tengan que ver con el interior. Que me vean e invitarles a hacer meditación. Y si son creyentes, oración. Y que nos lo vean a nosotros. Esto es fundamental. Van a ver... Les va a ser importante lo que vean en nosotros. O sea, van a resistir años. Pero si ven que para mí es un valor importante. Tener mis tiempos de silencio. Mis tiempos de lectura. Mis tiempos de reflexión. De descubrir el... Si hablo en mi vida del sentido de la vida. Si lo que me llena el corazón. Más allá de Vox, Podemos, el PP, el PSOE, el Madrid, el Barça, el Atleti, o el Rayo, o el Getafe. Más allá de eso. Lo que llena mi vida y mi corazón es el sentido profundo de mi vida. Mi relación con Dios. Mi relación de amor con los demás. Mi relación de amor con vosotros. Si de eso lo expongo como lo que me llena a mí el corazón. Y hablamos de cómo me siento. De cómo me llena. De mis... También de mis dificultades. Eso entonces es un tema que se permea en casa. Y eso hace crecer muchísimo. Al fin y al cabo, las personas crecemos cuando podemos sustentarnos en nuestra dimensión espiritual. En la dimensión más profunda. No en las otras. No en las otras. Y por supuesto, si uno es creyente, evidentemente, en la experiencia de Dios. Pero la experiencia de Dios es una experiencia humana, profundamente. Y además, es una experiencia no es teórica, no son ritos, no son normas, no son dogmas. Tengo que ir a misa, tengo que... No, 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 no. Es una experiencia interior de saberme habitado por Dios en este momento. Si yo se lo explico a mis hijos así como se lo explico, y se lo estoy explicando a ustedes. Entonces, mi hija ha podido rechazar el ir incluso a misa una temporada o años. Pero cuando ve a su padre que está haciendo oración, cuando en casa se habla de esto, cuando se valora esto, por osmosis termina por llegar. Todos ustedes saben qué valor van cobrando los padres, aunque nos hirieron algunas cosas, pero en otras, qué valor van cobrando con el paso de los años. Uno ve todo lo bueno que había en ellos y toda esa dimensión espiritual. Otro elemento más fundamental es el de la bendición, el de la bendición, el decir lo bueno. Una persona está... un clima que le hace crecer como persona es decir todo lo bueno que tiene, todo lo bueno que le pasa. A mí me impresiona mucho, ahora estoy tratando cada vez más con personas cubanas, sobre todo venezolanos, que han venido con lo opuesto. O sea, ingenieros de un nivel económico alto en Venezuela hace 15 años, se han venido huyendo con lo opuesto a España viviendo de cáritas. Un ejemplo que estoy ahora pensando, pero bueno, miles así. O médico, pues médica, doctora de medicina, profesora de la universidad en Caracas y jefe de planta de hematología, está fregando suelos en Orense. Bueno, pues a mí lo que me impresiona no es eso, lo que me impresiona es qué alegría tienen y qué dan gracias a Dios por todo y están bendiciendo. Qué temperatura tan buena tienen ustedes aquí, qué maravilla poder salir por Orense y que no me roben por la noche. Y qué bonito, y qué bien sabe el agua, porque allí no tienen agua corriente ya en muchísimos sitios. Está feliz y le puedo mandar a mis hijos 50 euros y con eso viven, no para de bendecir a Dios, de decir lo bueno que tiene. Es una mujer profundamente agradecida y alegre. La bendición va unida a otro pilar, el agradecimiento. Enseñar a nuestros hijos a bendecir, a decir todo lo bueno. Nosotros de ellos, y ellos de todo lo que tenemos, y después de agradecimiento. Cuando me cuentan mis amigos venezolanos, que ahora tengo muchos y cada vez más, que están llegando en más a España, ¿no? ¿Cómo están allí gente de nuestro nivel académico, de nuestro nivel profesional, de nuestro nivel económico hace años? Y que están pasando hambre, que es que están pasando hambre. Me venía hace poco llorando uno de mis conocidos en Galicia, venezolano. Su padre había sido profesor de universidad, médico, odontólogo y odontólogo. Bueno, pues acaba de fallecer por inanición, porque al cambio lo que tiene no le da para nada. Y este no podía enviarle nada para allá, porque ha venido coloposo también. Y no es de los que tenían en dólares una parte, sino que tenía todo en su moneda, y ha sido catastrófico. O sea, que están muriendo de hambre en masa. Si esto le ha pasado a los que estaban bien situados, ¿qué no le estará pasando a la gente del pueblo? Bueno, pues me impresiona el agradecimiento que tienen por todo. Y nosotros damos por hecho tantas cosas. Agua corriente en casa, buena temperatura, vestidos, transporte. Y después otra cosa, nos hemos acostumbrado al cariño de los demás. ¿Te ponen desayuno? Claro, me lo ponen siempre. Pero bueno, ¿te han preparado la comida? Ah, pues sí. Porque nos damos las gracias continuamente por todo lo bueno que recibimos unos de otros. Los que seáis creyentes, damos gracias a Dios por cada cosa buena que nos pasa. Y a nuestros hijos, se lo decimos, la actitud de casa es de agradecimiento por todos. Estoy agradecidísimo, incluso rondas de agradecimientos. Pues mira, hoy yo quería decir que estoy muy agradecido porque estoy bien de salud. Y ahora yo tengo unas hernias salvajes en la espalda. Y cuando hay un día, como hoy, que no me duele la espalda fuertemente, hoy no me duele nada, no paro de dar gracias porque no me duele la espalda. O sea, pasar los 50, ya lo veréis, si no te duele nada o has muerto o tienes un día raro. Y uno le agradece, hoy no me duele la espalda, estoy bien. Pues lo normal es que tenga la artrosis, la ciática, el cuello, la espalda, la rodilla. No sé qué me pasa a las rodillas, pues ya verá dentro de 10 años, ya no me cuentas, ¿no? Los codos, esa artrosis, que eso va más. No, pero tengo un remedio, sí, sí, vete preparando. Estamos agradecidos, pero al final cuando uno tiene dolores permanentes, está agradecido porque respira, porque puede caminar, porque tiene medios para vivir. Bien. Bendición y agradecimiento. Pero datos básicos, pilares básicos del beingfulness, el estar en plenitud no es solo estarlo, es reconocer que me va muy bien. Si nos acostumbramos, tanto en la educación con nuestros hijos, o nuestros hijos se acostumbran siempre a ver, fíjate, he suspendido dos, no sé. Si nos fijamos en lo que va mal, el beingfulness se convierte en un ser de desastre, porque nunca se cumplen mis expectativas. Pero si agradezco todo lo que tengo hoy, y es lo que quiero, lo que tengo hoy, mi vida es maravillosa. Que tengo un hijo hiperactivo, y el otro está en paro, y el otro suspende cuatro, pero tienen salud, son simpáticos, te tienen mucho cariño, sí, pero son desordenados, sí, pero son honrados, sí, pero... Pero deja de fijarte solo en lo que no tienen, y agradece lo que tienen. O igual que en casa, ¿no? Bien. Siguiente pilar, ya los dos últimos, y termino por si hay alguna pregunta. Vamos a repasarlos para que... El primero habíamos dicho, amor a uno mismo, lo fundamental, ¿cómo? A través de que el otro descubra todo lo bueno que hay en él, diciéndosele sus cualidades, sus logros, y valorarle todo lo positivo. Digo, no engañar, eres un campeón y tal, campeón, no, no, si te faltan las piernas no puedes ser un buen futbolista, pero lo que haces, lo haces bien. Segundo, en esta validación fundamental, el promover esa autoestima y atender las necesidades, necesidades que no son solo las intelectuales y las afectivas, perdón, y las de alimentación, también son las afectivas y las espirituales. Fundamentalistas porque al final son las que le van a sostener las dificultades. Tercero, bendición y agradecimiento como estrategias vitales en la vida. ¡Joder, qué desastre! Me ha pillado un atasco. ¡Qué suerte! Puedo escuchar un poquito más de música clásica o de rap, que me encanta y tal. Tengo un rato más de escuchar música que no contaba con él. Pero estoy perdiendo aquí el tiempo en esto, pero lo tienes para otras cosas. Es decir que todo absolutamente lo que nos pasa es muy aprovechable y muy de agradecer. Otro elemento más, el sentido, el sentido. Miren, le voy a contar una historia espectacular. Antes estaba hablando contigo de algo parecido, así que voy a contar, me ha recordado una historia que era de un preso de, no me acuerdo bien si era Buchenwald o Birkenau. Bueno, un campo de concentración. Y entonces, eso está escrito por otro que tomó, saben ustedes que Víctor Frankl, Primo Levi, y vi mucha gente, muchísima más gente, ha dejado escrito lo que vivía allí. Y dice que uno, dice, contó por la mañana, era un escritor libretista de óperas y de operetas, y dice, he soñado que el día, esto era en diciembre, he soñado que el 31 de marzo nos liberan. Bueno, y entonces el hombre estaba con la esperanza del 31 de marzo. No, lo he visto claramente, nos liberan. Pero se acercaban los días de la liberación y no había trazas de ninguna de que hubiese ningún tipo de liberación. Y entonces empezó a descomponerse el tío, empezó a sentirse mal, 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 mal. Y el día 31 no hubo liberación y por la noche murió. Murió. Somatizó el fracaso y se murió. Se abandonó, ya no pudo más. Les liberaron el 2 de abril. Las tropas rusas, pero les liberaron el 2 de abril. No sé qué campo sería, porque no todo lo liberaron los rusos, pero bueno. Cuando uno tiene una esperanza, un sentido, cuando uno tiene un paraqué con la guitarra, hace música. Cuando uno tiene sentido, se mueve. Cuando mi sentido es, no tengo sentido o tengo falsos sentidos. O sentidos de corto alcance. Termino la carrera y quiero trabajar para forrarme. Y por lo menos para tener vacaciones. Y para descansar. ¿Y por qué no descansa sea hoy? Saben ustedes todo aquel, si lo conocen, díganmelo y les ahorro la historia. Pero aquel europeo que fue a África y vio allí a un nativo pescando, pescó un pececito. ¡Hala, para casa! Dice que no pesca más. Dice, ¿para qué? Hombre, ¿para qué? Pues si pesca más los vende. ¿Y para qué quiere vender más? Pues hombre, porque se compra una barca. ¿Y qué hago yo con la barca? Pues una barca y unas redes pesca mucho más y puede llevarse, en vez de uno, 10 kilos de peces. ¿Y para qué 10 kilos de peces al día? Pues los vende. ¿Pero para qué? ¿Para otra barca? No, hombre, no. Ya se compra un coche para venderlos a la ciudad. ¿Y para qué? Para sanear más dinero y tiene más barcas y más gente trabajando para usted. ¿Y para qué? Pues así, pues ya usted monta una empresa de compra-venta de pez para todo el país y tiene mucha gente. ¿Y qué hago con eso? Pues trabajar sin parar para exportar y ya exporto. ¿Y qué hago con eso? Pues hombre, pues una multinacional con GPS ya localiza donde están los bancos de peces. Y usted monte una multinacional y se forre. ¿Y qué hace? ¿Y qué logra con eso? Pues cuando tenga la multinacional tendrá 15 días libres de vacaciones. Descansa y puede hablar con los amigos y con la familia. Y dice, pues, ¿es lo que hago todos los días cuando pesco mi pez? Tengo que esperar a ser el millonario. Nosotros somos muy pragmáticos. Necesitas para la vida tener la guitarra, las cuerdas. No, necesitas el para qué. El para qué. Cuando uno tiene un para qué, lo demás viene. ¿Cómo es que hay gente en Andalucía que nunca ha ido al conservatorio y toca la guitarra que es inalcanzable para los que hemos estudiado la carrera conservatorio? ¿Por qué? Porque tiene un para qué. Quiere hacer por soleares, quiere hacer por el flamenquito ese. A los que hemos estudiado música clásica, la música andaluza es... El jazz, aún hacemos algo de jazz o de tal, pero la música flamenca es otro mundo. Y entonces, estando en Córdoba, en Priego de Córdoba, espectacular, que aceites ahí, a un chavalito, jovencito, impresionante, dice, oye, enséñame algo. Me enseñó lo único que sé, que es algo así como... Bueno, empezó a hacer... Esto es lo sencillo, empezó a hacer virguerías. Oye, ¿y tú? ¿Dónde has ido al conservatorio? No, yo nada. Pero, ¿cómo que nada? ¿No? ¿Y tú? ¿Qué maestro tienes tú? No, ninguno, ya tocamos ahí la peña, tal. Por osmo, si se aprendía porque tenía un para qué. Le encantaba el acompañar a otros que eran cantadores. Y de modo, y por imitación, una técnica espectacular. A lo mejor... Bien, quien tiene un para qué, yo quiero luchar por la justicia del mundo. Entonces, estudiarás una carrera de Derecho espectacular. Yo quiero transmitir las noticias, que se vea cómo está el mundo. Estudiarás imagen y sonido, que sé, que sé. Tengo que tener un para qué de alto nivel. Y no sustituirlos ni por falsos objetivos, ni por los objetivos de los padres. Yo creo que tú quisieras que tuvieses una carrera que te mantuvieses por ti mismo, pero puede ser la que tú quieres o la que yo quiero. Bien. Y dos últimos puntos. Y ya los voy a citar simplemente. Uno, las buenas relaciones al final que te sostiene la vida son otras personas. Un sentido y otras personas. Otro pilar último es el de dominio de la voluntad. Al menos en un punto. Aprender a deliberar. Esto parece algo muy tonto, pero en la vida todas las... Hoy ustedes han tenido que elegir entre venir aquí o no venir. Incluso algunos estuvo a punto de no venir. Incluso algunos no han venido, incluso. Y lo deliberaron. Ustedes han hecho cálculos. No sé si ir... No, me apunté, pero... Me apunté y me apunté, pero no sé, ahora tal, jamás en la tarde, tal, hoy y tal, con la que apetece una cañita, ahora y tal. Han deliberado. Sin embargo, si ven ustedes, la mayor parte de los jóvenes... O sea, ¿por qué es bueno deliberar? ¿Qué es deliberar? Es sopesar. ¿Qué quiero hacer? Si lo hago o no lo hago. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer y no hacer? Y las razones para hacer y no hacer. O sea, sorpesar es ver las posibilidades que tengo, cuáles son sus consecuencias y las razones para hacerlo o no hacerlo de acuerdo con mis valores. Pero esto no se hace. Sino que se suele guiar la gente por la impulsividad. Lo veo, lo quiero. Lo necesito. Ya. No puedo esperar. Yo quiero el móvil 5G, ya. El Huawei de 5G, ya. En cuanto salga, el día siguiente lo quiero aquí. Quiero la conexión no sé cuánto, ya. Quiero el tal objeto, ya. El coche, ya. Pero mire, termina la carrera, te ganas. No, no, lo quiero ya. Yo quiero conducir. Mis amigos tienen todos ya el coche y yo no. Todos tienen dos móviles y yo solo uno. Todos tienen su Huawei y yo todavía con la Kika en el... La gaga esta del... He puesto dos ejemplos, pero enseño aquí la otra cosa. Todos van a Tailandia de viaje de fin de curso y yo aquí en Alcorcón. Bueno. Pues enseñar y hacerlo con ellos la deliberación. Vamos a ver, razones a favor, razones en contra, qué posibilidades hay, consecuencias de hacerlo, consecuencias de no hacerlo. El parar. ¿Por qué? Porque el crecimiento personal, si lo dejo al albur del impulso, y los jóvenes de modo natural son impulsivos, no se da un crecimiento. Se da un crecimiento en el capricho, en lo que me apetece. No en el crecimiento del ser, sino en el crecimiento del deseo, del capricho, del tener. Si queremos un binfulness, la virtud clave es la prudencia. La prudencia, la frónesis, es la recta ratio agibilium. Es la recta razón de lo que tengo que hacer. O sea, el ponerme a pensar es exactamente vivir con una partida de ajedrez. La vida lleva a las blancas, tú llevas a las negras, la vida te hace jugadas. Y tú dices, un momento, me ha metido un jaque al rey, como el rey soy yo, o la reina, pues un jaque a la reina. Muy bien, nada de temblar. ¿Qué puedo hacer? Posibilidades. Puedo rendirme. No valgo para nada, no sirvo. Puedo defenderme, puedo atacar. O sea, vamos a ver, si ataco puede pasar esto, esto y esto. Por eso, a los que somos hiperactivos, el ajedrez es muy terapéutico. Te enseña a veces, frena, piensa, espera. Bien, pues en el crecimiento personal solo es posible si es a fuego lento. Me encanta, ya lo he contado una vez y me van a perdonar, pero me encanta hacer fabadas y comidas de puchero. Pero la fabada, si la invito a mis amigos hoy, la he preparado hace dos días, la he recalentado ayer y hoy he hecho la última cocción. Y el primer día estuve muchas horas preparando la cosa. No puede ser, haz una fabada en dos horas. En media hora les hago un plato de pasta o les hago un filete a plancha. Pero no una fabada o un cocido maragato o marrileño. Eso no se hace en media hora. Salvo abriendo un bote y no es lo mismo. Entonces, el crecimiento de nuestros hijos es un plato a fuego lento. Ustedes pueden ser padres empresarios. No que no sean empresarios, sino que, no, no, yo he hecho mi inversión en mi hijo. Y ahora tiene que dar frutos, tal, resultados. O bien, ya termino con esto, yo he sembrado, he cuidado, aliento y espero. Y cada uno dará fruto en su momento. Bien, pues espero, espero que el venir hasta aquí algo les haya aportado en esta visión positiva del acompañamiento de nuestros hijos y de los demás. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos